Los taxistas están reclamando el tema de que desde el municipio se han otorgado licencias truchas, 40 aproximadamente. En reclamo a esto es que ellos han decidido hace minutos nada más, en marco de una protesta, realizar cortes, pero no solamente en una sola arteria, sino va a ser en todo el centro. Así que ustedes tomen idea de los inconvenientes que está causando. Yo en estos momentos estoy parada en calle Pelagio, Beluna y Catamarca, donde aproximadamente tres vehículos, solamente taxistas, están atravesados. Pero estos cortes, como les repito, están por todo el centro de la ciudad. Muchos inconvenientes en las líneas de colectivo, muchos inconvenientes, bueno, para la gente en general que circula en las calles de nuestra ciudad. Los ánimos muy caldeados, la policía de tránsito haciendo lo que puede en esta jornada. Pero más aún esto se va a complicar cerca del mediodía, cuando los chicos de los colegios empiecen a salir y cuando salga también la administración pública. Hay muchas licencias que han dado a gente que ya tiene. Por ejemplo, yo en el caso mío hace 15 años que estoy, no puedo conseguir una licencia y yo vivo de esto. ¿Me entienden? ¿Y el hecho de que se hayan otorgado más licencias perjudica tu trabajo? Sí, sí, hay mucho, 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 mucho. Porque uno trata de trabajar legalmente, paga los impuestos, paga todo y al final hay gente que no paga nada y se pone a laburar la paga de nosotros. Y no es justo. ¿Esta medida de fuerza, esta protesta, por cuánto tiempo se va a extender? Y yo creo que se va a extender hasta que saquen todas las licencias que han dado. Si desde el municipio no les dan una respuesta, ¿ustedes van a seguir con los cortes? Vamos a seguir con los cortes. ¡Gracias!